Todavía me sobrecujo al pensar en aquella primera vez que como estudiante de primer año de periodismo entré al periódico Vanguardia. Los profesores de aquella generación llegaron cargados de historias de la época de los rotativos y la adrenalina de las salidas diarias, nombre de periodistas en mayúsculas que veíamos en cada tirada y que llenaban de expectativas y miedos al aprendiz. Ha sido una experiencia maravillosa, he aprendido muchísimo. Desde el momento en que llegué muy jovencita sin mucha experiencia, todo el colectivo me ha apoyado muchísimo. Cada jueves se aprende algo en cada cierre, en cada edición que hago de las páginas del periódico, siempre se aprende algo nuevo. Vanguardia recoge el crecimiento profesional de muchos de los que han llegado a su redacción desde distintas profesiones. Lugar de realización de un periodismo certero que buscó desde el principio reflejar a la sociedad vía clareña. Editora que a sus 60 años tiene historias en sus pasillos y en cada una de sus tiradas. He hecho una especie de compromiso que es con la página 2, generalmente hago esos dos comentarios de la página, que los disfruto muchísimo porque de una vez también me informo de lo que está sucediendo en la provincia, a veces también internacionalmente, y doy mi criterio sobre eso que está planteando el periodismo. Durante estas seis décadas han existido transformaciones en su impresión y número de páginas, diferentes formatos y colores en su diseño. De periódico solamente impreso, a editora y de ahí al reto de convertirse en multimedia. Tiene hoy una página web que dinamiza los distintos perfiles para alcanzar cada vez a un público más heterogéneo y diverso, con suplementos como Melaíto, de prestigio nacional e internacional, pero lo que no cambia son las características profesionales y humanas de sus personas. El periódico me ha traído muchísimas oportunidades, creo que ha sido una escuela, ha sido la oportunidad de crecer personal y también profesionalmente. Aquí he aprendido muchísimo con las correctoras, con los periodistas que tienen mucha más experiencia que yo, con los fotógrafos. Marely siempre me dio oportunidades, me abrió las puertas. Ahora trabajo con Liena, que también es mi amiga y una profesional excelente. Y creo que el periódico ha sido justamente eso. Ha sido un lugar donde llegué recién graduada, con la inocencia intacta, con muchísimos sueños, parte de los cuales he podido tocar, he podido disfrutar. A Vanguardia sigue llegando cada año el estudiante novato que no deja de sentir el salto en el estómago y el reto inmenso de encontrarse en un medio de prensa prestigioso. Y es que no hablamos de un simple periódico provincial. Vanguardia seguirá siendo la escuela de muchos. Desde Villa Clara, Gretel Rodríguez Bazán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.